bienvenidos y bienvenidas a mi canal en esta ocasión me solicitaron que resolviera dos ejercicios de derivadas con un nivel dificultad intermedio bastante interesante para cálculo diferencial espero que les guste vamos a hacerlo a ver qué nos queda dan dos derivadas dice cuál es la derivada de orden 19 hay que sacar la derivada número 19 de esa función e a la x más seno de x eso se llaman funciones cíclicas no hay que sacar las 19 veces pero vamos a ver el comportamiento primero de esa función para esto necesitamos recordar que la derivada de e oler a la x es e oler a la x o sea es el mismo la derivada de sen de x obviamente es coseno de x o si yo saco cuál es la derivada de coseno de x obviamente va a ser la derivada de menos seno de x eso tenemos que manejarlo claramente entonces veamos el comportamiento de esta función la primera derivada puedo sacar la 19 la derivada de e oler a la x es e oler a la x más la derivada de seno es coseno que ya tenemos la primera derivada la segunda derivada volvemos a hacer lo mismo e oler a la x se mantiene pero aquí sería menos seno de x ese sería la segunda derivada la tercera derivada vamos a ver el comportamiento que hay de x es igual a e oler a la x menos coseno de x porque la diversión es coseno con el menos de afuera me quería menos coseno y aquí viene lo bonito la cuarta derivada de x es igual a e oler a la x menos por menos más en este caso seno de x si ustedes ven regresar a la original entonces cada cuatro pareciera que llegamos a la original entonces que puedo visualizar si yo voy interpretando la quinta es esta la sexta es esta la séptima es esta la octava vamos a poner aquí sexta vamos a ver la novena la décima la undécima la duodécima puedo dividir entre cuatro pero yo creo que no perdemos nada haciéndolo eso la número 13 la 14 la 15 la 16 la 17 la 18 y la 19 entonces veamos que es esta la que me están pidiendo entonces la derivada número 19 de la función va a ser igual a e oler a la x menos coseno de x en este caso vean que que interesante este proceso a la hora de desarrollarlo ese sería nuestro informe que eso lo puedo ver o sea yo puedo también hacer otro truquillo es agarrar 19 dividido entre 4 eso me da punto 75 punto 75 de la tercera parte me faltaría un 25 o sea es la tercera parte sería este porque sería un 25 un 25 50 un 25 75 por ciento que es el 75 que queda al final es otra manera de desarrollar esa función bastante 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 interesante a la hora de aplicar la otra vamos a hacerla dice que me piden la primera y va pero hay que sustituirlo por cero todo el primero esta es una función que es f entre g que es el primero derivado por el segundo es el cociente efe por el segundo derivado entre la segunda al cuadrado entonces esto me quedaría f derivado sería coseno de x derivado pues a lo indicado coseno de x derivado por el primero por el segundo sin derivar menos el primero sea coseno de x por el segundo derivado lo estoy indicando sobre el segundo al cuadrado f prima de x aquí sería menos seno de x por x a la 2 menos 1 menos coseno de x por la derivada de x a la 2 este multiplica 2 por x 2x y de menos 1 es 0 y abajo me quedaría x a la 2 menos 1 al cuadrado no lo hago nada ahora sustituyo f de 0 es menos seno de 0 por 0 por 0 a la 2 menos 1 menos coseno de 0 por 2 por 0 que este va a ser 0 sobre 0 a la 2 menos 1 a la 2 vamos a ver una cosa seno de 0 ponen seno de 0 yo sé que va a ser en este caso 0 entonces que tenemos que hacer y sustituir cada una de las funciones en seno de 0 vimos que es 0 entonces esto me queda 0 esto me queda 0 esto me queda menos 1 sería 0 sobre menos 1 que es 0 no teníamos que hacer entonces el informe informe el resultado de f prima de 0 en este caso va a ser 0 y solamente ese es el resultado bueno chicos y chicas espero que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo video y recuerden suscribirse en este canal su canal si les gusta el contenido chao